Chicos, ahora estoy aquí en Premios Billboard en Miami, tengo el número 87 Y aquí estamos ahora, listos para presenciar todo esto Y la única razón que estoy aquí es porque va a estar Gloria Trevi en el formador Así que estaré grabando todo este evento, espero les guste este video y lo comenten en Facebook Aquí pueden ver todo lo que está, la funda roja Esta es la prensa, y por aquí va a pasar Gloria y todos mis artistas favoritos Para arriba y para allá Para arriba y para allá Lo siento, no voy a poder abrazar a Gloria, pero está bien Con que la vea de cerca está bien Si acaso quedan allá, nos avisan Vamos a decir bien ahí enredando esta ¡Gloria Trevi! ¡Gloria Trevi! ¡Gloria Trevi! ¡Apaní, no! ¡Apaní, no! ¡Apaní, no!